El ataque a la mujer de Coyhaique, quien está grave, pero al parecer ya fuera de riesgo vital, tras una agresión tremenda en sus ojos, cráneo, rostro y dientes, reabrió el debate de la violencia de género y la forma para prevenirla. Bueno, queremos profundizar en este tema más allá de este macabro accidente. Para ello nos acompaña este macabro ataque, digo. Nos acompaña la presidenta de la Corporación Humanas, Carolina Carrera. Gracias por estar con nosotros, Carolina. Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, esta golpiza, este ataque brutal que conocimos durante este fin de semana ha abierto nuevamente el debate respecto a los ataques de género, a los femicidios como tema en general. Pero, ¿qué podemos ver más allá de este ataque en particular, Carolina? ¿Es reflejo de otro fenómeno que puede estar subterráneo quizás en esta materia? Sí, es lamentable que tengamos que asistir para volver a reabrir, en la sociedad, en el gobierno, en los medios de comunicación, el tema de la violencia de género. Lo que estamos asistiendo es al final de una gran escalada. Esto fue un femicidio frustrado. De lo que va del año, llevamos 14 femicidios, según el Servicio Nacional de la Mujer, que cuenta los femicidios íntimos, es decir, aquellos que son cometidos por sus parejas, exparejas, convivientes o exconvivientes. La red chilena contra la violencia de género ha contado a la fecha 19, porque integra a aquellos que no necesariamente son lo que la normativa chilena dejó. Por ejemplo, no entran ahí las del pololeo, que la red los incorpora. No entran los de que la mató un conocido por sus razones de género, o un cliente, como tuvimos un caso. Entonces, llevamos 14 casos de femicidios. El triple de femicidios frustrados, que es como lo que hemos visto acá. Los niveles de violencia en Chile han aumentado hacia las mujeres, no solo la violencia intrafamiliar. Tenemos el acoso callejero, que viven mujeres y niñas cotidianamente. Entonces, no entendemos cómo este Estado de Chile no ha logrado dar una señal lo suficientemente clara que este es un país donde no vamos a aceptar la violencia contra la mujer. ¿Qué sería una señal clara? Una señal clara implicaría, primero, hemos visto, y yo lo he dicho permanentemente, cuando sube la sensación de inseguridad ciudadana, el ministro del Interior inmediatamente hace un llamado al más alto nivel, a un conjunto de ministerios a implementar, junto con policías, PDI, etc., una agenda corta de seguridad ciudadana. Porque lo que estaban aumentando eran los portonazos, ustedes recordarán, la sensación de la gente, todo lo que tiene que ver con delito hacia la propiedad. Uno esperaría que cuando las mujeres en Chile están muriendo, que cuando los altos niveles de violencia, que el ministro del Interior hiciera exactamente lo mismo. Yo sé que el Servicio Nacional de la Mujer, la ministra ha hecho llamado, tiene desde el 2008 unos circuitos regionales de femicidios, pero claramente las respuestas han sido insuficientes. Este es un tema político. Este no es un tema del Servicio Nacional de las Mujeres, no es solo un tema de salud, no es solo un tema de mujeres, es un tema político de seguridad ciudadana de la mitad de esta población. Y eso es lo que estamos pidiendo, una alerta de género, una agenda corta con medidas concretas. Sí, planteabas algo que quedaba muy pendiente y tú decías que aumenta la violencia de género, hablabas también de la violencia tal vez o el abuso callejero y otros temas, y hace tiempo atrás parecía que esos temas siempre estuvieron presentes, pero solo que ahora se visibilizaban. Ahora tú traes otro argumento, otro ingrediente, es que aumenta la violencia de género y eso es aún más preocupante pese a que existen esfuerzos, no sabemos si los suficientes para poder combatir la violencia de género. O sea, efectivamente esto antes era un tema que se veía de puertas cerradas, no era entre, por eso aparece la ley de violencia intrafamiliares, entre, al interior de un hogar. Hoy día ya hemos tomado conocimiento, hemos logrado socializar, de que el tema de la violencia contra las mujeres no es un tema de puertas cerradas, es un tema país. Y es un tema país en tanto esta se produce, porque existe una desigualdad de poder entre hombre y mujer en nuestras sociedades, y particularmente en Chile, ¿no? Este es un país profundamente machista. Es interesante ese punto, porque al definirlo como un problema de poder, pasa a ser un tema político en definitiva. Es un tema político. Si uno mira que hoy día las mujeres somos vistas como desvalorizadas, como objetos, ganamos menos que los hombres, tenemos pensiones más bajas, estamos subrepresentadas en la política, hay un conjunto. La violencia uno no puede mirarla separada del resto de lo que pasa en nuestra sociedad. Y aquí lo que hay es un problema claro de poder. Entonces cuando un tipo es capaz de sacarle los ojos, es porque siente que esa mujer es de su propiedad, que es un objeto que es de su propiedad. Entonces las mujeres pueden pasar a ser golpeadas, pueden ser tocadas en la calle las niñas sin problema, se creen que es pública las mujeres para todos los hombres. Entonces allí tenemos un grave problema y es una sociedad que tenemos que decir, no, basta, se acabó. Y eso pasa por campañas de partida. Bueno, por cierto, desde el jardín infantil, desde la guardería infantil, trabajar el tema de la no violencia hacia las mujeres. Pero campañas permanentes y sistemáticas en la televisión. Cuando uno viaja a otros países, desde que entra al aeropuerto hasta que prende la televisión, va a haber permanentemente campañas llamando a la no violencia hacia las mujeres. Y en este país solo tenemos campañas el 8 de marzo y el 25 de noviembre para el día de la no violencia. Yo se te iba a preguntar, porque parecía que estos temas se reactivan en lo público cuando tenemos que contar historias tan lamentables como la que le ocurre a Anabila, esta mujer que sufre esta agresión que tú ya comentabas. O bien el día de la mujer o en otras instancias. ¿Cuánto se hace cargo el gobierno, que es el que impulsa las políticas públicas, de esta problemática? Yo creo que esto es un problema social, de toda la sociedad. Pero el Estado tiene una obligación, porque esto tiene que ver con derechos humanos de las mujeres. El derecho a la vida sin violencia, el derecho a la integridad física, psíquica, a la vida, finalmente. A la no discriminación de ningún punto de vista. Y el Estado tiene el deber de garantizar, de promover y proteger los derechos humanos. Y allí claramente hay un déficit. Los organismos internacionales se lo han planteado al Estado de Chile, permanentemente, que en el tema de violencia hacia las mujeres estamos en un déficit. Hay que hacer una ley integral contra la violencia de género donde se tipifiquen las distintas manifestaciones. Pero no basta la ley, ni basta mayores penas de cárcel. Aquí hay que hacer políticas preventivas. De partida no hay estudios sistemáticos que nos puedan decir en cuánto vamos en realidad en términos de violencia de la violencia hacia las mujeres. No sabemos. Porque todos los estudios que teníamos antes eran en violencia intrafamiliar. Y hoy día estamos viendo que la violencia se ha expandido brutalmente. Y ya estamos a niveles de crímenes de odio. Por la manifestación que hemos visto en los últimos femicidios. Como el de Coyote. En el intento de femicidio, femicidio frustrado, que no es el primero, ¿no? Ya tuvimos un caso de una mujer que también le sacaron los ojos. Hemos tenido casos de mujeres que han sido rociadas con parafina y quemada. Son crímenes de marca. Ya no es el balazo, que es el típico como forma de homicidio o el asesinato más simple. Aquí estamos hablando de marca, estamos hablando que lo que se está haciendo es dar una señal. Y una señal que hay que pararla. Y esa señal es, miren, si ustedes se salen de un cierto rol, si ustedes no se portan bien, si a ustedes esto les puede pasar. Estamos a la forma como el narcotráfico, ¿no? Y eso hace una cosa simbólica cuando mata a las mujeres de determinada manera. ¿Qué tan importante es poder socializar estos temas? Porque, mira, hace algún tiempo atrás, también en este mismo espacio, conversábamos sobre la que algunos llamaban la ley del piropo, pero finalmente guarda relación con aquellos, tal vez, transgresiones que ocurren en la vía pública. Y hasta que se pusiera en debate, parecía que era algo cotidiano y normal que las mujeres pudieran recibir, tal vez con comodidad o mucha incomodidad, ciertas palabras en la calle. Hace tiempo atrás, las mismas personas nos indicaban que los problemas de casados eran solo de casados y no había que involucrarse ahí. Por lo tanto, ¿se dan avances también para poder desnaturalizar ciertas formas de violencia y vulneraciones contra la mujer que nos permitan avanzar, de alguna manera, aunque tal vez de forma incipiente? No, por cierto, por cierto que hemos tenido avances. La ley de femicidio, lo que pone, es la palabra femicidio, es decir, aquí hay un asesinato que es distinto al resto de los asesinatos y que tiene que ver que por razones de género. Y eso creemos que ha sido un avance. La ley de violencia intrafamiliar, cuando logramos que fuera el delito, aunque no es aún en todos los casos, ojo, el juez tiene que decir si hay habitualidad. La primera ley que tuvimos en el 94 era falta y vale recordar por qué. Porque no logramos que fuera delito porque los legisladores de la época lo que decían era si lo dejamos como delito, las mujeres van a mandar a todos los hombres presos. Y entonces, ¿cuál es la señal que daban nuestros legisladores y que dan todavía muchas veces? Es que las mujeres somos tratadas igual que las niñas, sin discernimiento, según, y eso no ayuda a este cambio cultural del que estamos hablando que es tan necesario. Aquí hay una cuestión que a los hombres les cuesta entender y yo lo comprendo también. Existe un fenómeno que vivimos las mujeres y que se transmite consciente e inconscientemente de generación en generación que es el miedo al espacio público. Porque todas sabemos que en algún minuto de nuestras vidas en la calle, arriba de una micro, en el metro, vamos a tener algún episodio de violencia, de acoso sexual. Y no puede ser natural que uno tenga que explicarle a la hija que eso va a ocurrir. Eso no es natural. Carolina, gracias por haber venido esta mañana. Muy amable. Muchas gracias. Buen día.